Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalajara Bueno, te digo una cosa, al final La que se vaya es mirar, tira, tira, tira Una, si crees, quito fotos, un momento que todo el mundo se... ...de... 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 ... 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 Ya no deja partillas aquí en los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo escuchar mi voz en los comentarios! Una gran Máser. ¿Un saludo? Un saludo del vino. Documento de los cartas con la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? ¡No puedo verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!